A mí lo que me parecería bien, que yo creo que estoy en contra de que muchísima gente no piensa lo mismo, no que se censure en nada en absoluto, pero quizás sí poner una cartela o no sé, antes de la película explicando en qué momento se hizo y lo que ocurrió. Ha levantado demasiada polvareda, yo creo que HBO también es una campaña después de todo lo que ha pasado en Estados Unidos. Casi todas las películas, casi todas, porque no sé, todas, por ejemplo, protagonizadas por Katherine Hepburn, son películas donde la mujer, dentro de sus años, es una mujer, casi siempre en sus películas, donde lleva la acción. O películas como Mujercitas. Yo no estoy tan en contra de que de pronto se haga una revisión en lo que el viento se llevó, es decir, estos días que ha habido muchísimos debates en Facebook, por ejemplo, alguien me decía yo no entiendo por qué a un negro le tendría que sentar mal ver lo que el viento se llevó. Pues a mí me parece que sí le tendría que sentar muy mal ver lo que el viento se llevó. Lo que es verdad es que Estados Unidos es el país que más ha entendido desde el principio de la era de la televisión, del cine y del audiovisual, la mayor propaganda, la mayor propaganda es el audiovisual, en este caso el cine. Y por eso nos ha enviado todos estos mensajes. Lo que es terrible también es que la mujer que ganó el Oscar, luego no se pudiera sentar con sus compañeros por ser negra. Es decir, que hay una serie de condicionantes que yo creo que se deberían explicar. Imagínate, se podría prohibir también Un hombre tranquilo de John Ford, es decir, otra de mis películas preferidas. Y no se debe prohibir para nada. Si tuviéramos una cultura en general, no solamente audiovisual, de género, pues entonces verías, bueno, eso es lo que pasaba en esos años. Y ya está, bueno, que pasaban esos años y en muchos casos lo que ocurre ahora. Yo desde luego no censuraría ni censuraría tampoco ningún libro como lo que ha pasado con el libro de Woody Allen en Estados Unidos. Hay que como que limpiarnos la mirada, ¿no? Es decir, para ver las cosas que normalmente ya damos por hecho. Y si hubiera debate sería genial. Sería genial que hubiera un debate constructivo. Gracias.